Este es el 9-0 de palombiantero, torno de futbolito, aquí no le parece río caerá lejos, esta noche de este miércoles 16 de 16 de julio, este aroma de gol para los rojos, se la vuelven a perder. Ya se está nivelando el partido, los azules están muerto confianza. Solo el azul, aroma de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!